Y vamos a otros temas este 2023, de acuerdo a la Secretaría de Turismo, la Basílica de Guadalupe se convirtió en el segundo lugar más visitado a nivel mundial. Después de la Basílica de San Pedro en Roma y tan solo este año, 18 millones de turistas visitaron el santuario. Aquí les mostramos la historia de un grupo de amigos y vecinos de San Bernardino que desde hace 20 años sin falta van a ver a la Morenita de Tepeyac para festejar su cumpleaños. Por 20 años Enrique García con vecinos y amigos de San Bernardino, Chalchihuapan, Puebla, realizan una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe para cantarle las mañanitas a la Morenita de Tepeyac. Sin una preparación física, solo con su fe, Enrique y sus compañeros recorren 139 kilómetros a pie. No, pues venimos ahora sí que a la voluntad de la Virgen de Guadalupe, que nos ayude. Si nos enfermamos, pues ni modos. Tratamos de tomar algo y una medicina y ya caminar otra vez. Una fea prueba de todo, incluso del clima que llega a tener temperaturas de 5 grados a 2 grados bajo cero al pasar por el conocido Paso de Cortés, ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztazihuatl. Traemos ropa extra, por ejemplo ahorita, pues hay mucho rocío en el pasto, nos mojamos y pues si ya nos mojamos nos cambiamos. Ajá, traemos, por ejemplo nosotros traemos radios, traemos las libretas de apunte de lo que se va gastando, todo. Sí. Por tres días con descanso de algunas horas, Enrique, sin la necesidad de cumplir una promesa, llega a los pies de la Virgen de Guadalupe para refrendarle su amor. Ya otros jóvenes inician en esta tradición de más de 70 años en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapa, Puebla. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.